Bueno, buenos días. Bueno, gracias a Roberto, gracias a Víctor Hugo por la iniciativa de hacer este reconocimiento. Además me siento honrada de ser la única mujer en la mesa y supongo que también tuvo muchas alumnas mujeres, entonces me siento digna representante de quienes pasamos por sus aulas. Bueno, lo que pensé que podía decir más que nada no era solo a nivel personal, sino como parte de una generación. Entonces si yo titulara esta plática mía, confieso que fuimos grupos. Entonces bueno, siento que tengo una responsabilidad grande de hablar no solamente desde mi primera persona, sino hablar del impacto que tuvo en la formación de buena parte de mi generación, usar mi voz para hablar de lo que dirían algunos de nosotros en el grupo. Y bueno, a veces también me siento como, me invitaron a esto, medio estupadora, siempre creímos que mi lugar debería estar de Barajas, que está aquí enfrente, o aquí. Pero bueno, me tocó a mí hacer este papel. Durante seis semestres tomé clase con varios estudios, no fui la única que lo insidió semestre tras semestre en sus clases. Primero de manera casi natural, accedíamos a, estábamos por la mañana a la historia de América Latina en el siglo XX, en uno, me parece que era uno de los salones de los doscientos gigantes en donde uno llegaba y se quedaría ahí entre las masas. Daba un poco de miedo, si no llegaba tarde podía recibir alguna frase sarcástica de su parte. Una de mis mejores amigas siempre llegó tarde y siempre le decía bienvenida, riqueza de la lagaña, apodo que se le quedó para siempre. Cuando íbamos avanzados ya en ese primer año, varios miembros de la generación de Víctor Hugo empezaron a hacer los movimientos necesarios para que Carlos nos siguiera dando clases en silencio. No había una socioeconómica de forma subabierta. Nosotros no entendíamos nada todavía de eso, pero firmamos las cartas que se requerían. No había peticiones en change.org, sino que una hoja pasada y nos llamaba y llamaba, hasta que logramos que se abriera justo la historia socioeconómica del Cono Sur a la que a toda la generación nos fuimos inscribir. Ya para entonces, Carlos insistía en que éramos mil provincianos, que sólo nos interesaba América Latina, que era como un patio trasero chiquito y aburrido si sólo se veía de ahí. Cada vez que oía que nos seguía gustando Silvio Rodríguez y que usábamos guaraches, nos decía que nos quitáramos el zarape, que ese nacionalismo ranchero no nos llevaría a ningún lado. Se reía de nuestras intervenciones constantemente e insistía en que si no sabíamos historia de Estados Unidos, si no sabíamos geografía, si no leíamos mapas, pues no íbamos a poder entender nada de lo que pasara en América Latina. Y la verdad es que era un shock, porque nosotros llevábamos, no sé, un buen rato enamorados de América Latina, por eso estábamos estudiando estudios latinoamericanos. Y creíamos que obviamente había que estudiar desde la raíz y entonces leíamos la identidad latinoamericana en todos los textos de filosofía latinoamericana y teníamos una gran maestra de su desarrollo y la tendencia que quería que nos subiéramos al tren de la historia todos los días. Y luego llegamos a su clase y resulta que no éramos como unos bárbaros de los años 70 sin ninguna cualidad intelectual y nos hacía falta bastante más lecturas. Creo que ningún miembro de mi generación recuerda sin terror los exámenes. Estábamos sentados en los pasillos, uno al lado del otro, casi abrazándonos, teblando, esperando el momento en el que él abriera la puerta y dijera los siguientes tres, porque cada una de las evaluaciones eran morales. A cada quien le tocaba responder tres preguntas, para quien nunca tomó esas clases, o si el maestro tú después se le fue, no sé, no creo que haya cambiado mucho, pero que no lo haya vivido, era tener a tú enfrente de uno, alguna pregunta que duraba como cinco minutos y después pues teníamos que responder. a la primera realidad nos callaba y decía que, con cualquier sarcasmo, que por qué no abandonábamos esta carrera tan poco orientadora en nuestra vida y bueno, existía de al lado que respondiera en buena manera a lo que el otro no había atinado a decir correctamente. Y bueno, uno salía un poco ahí destruido de estas examinaciones, viendo las caras de los demás, esperando a ver si habíamos salido masagrados, alguna parte del cuerpo rota, efectivamente salíamos más o menos así en el alma, pero reincidíamos y hace un semestre nos volvíamos a inscribir y en mi caso, pues yo creo que pasé 12 examinaciones de esas, pues que estuve 6 semestres con él. En algún momento de nuestra vida a él, a Carlos se le ocurrió que podíamos hacer servicio social con él, entonces que podíamos ayudar a hacer un fondo documental del siglo XX, porque nos teníamos que documentar y entonces dijo, quienes estén interesados vengan, vamos a hacer una plática en el convento, ahí en mi trabajo y yo creo que nos esperó que llegamos como veintitantos, estábamos allá en el piso tratando de tener un lugar y decir, yo estoy interesado, pero finalmente creo que no fuimos tantos los que hicimos el servicio, yo sí, tengo que confesar que ninguna vez que fui al convento a verlo, logré llegar a su oficina directamente, me perdí siempre, siempre di mal una vuelta y llegaba a otra celda, creo que a todos nos pasó cuando llegábamos al convento. Pero lo más interesante no fue el fondo documental, sino que a partir de eso construimos buena parte de nosotros, una amistad muy fuerte con él en esos años y de discutir China, que en ese momento era lo que más le apasionaba a Carlos Pacía, al menos lo recuerdo. De ahí nos íbamos generalmente a los churros del convento, a convertor, tazos, churros, chocolate, etc. Y eventualmente lo convencimos de ir a dos naciones a bailar, a tomar, a lo que sea. Y pues sí me acuerdo que su cumpleaños número 60 lo festejamos, yo creo que éramos unos 18, 20 de mi generación con él, con mañanitas y con todo el nacionalismo ranchero que nos podíamos poner encima y lo disfrutamos hasta las lágrimas. Creo que lo veíamos todos como un padre en ese momento. A todos de mis amigas y a mí, que estábamos haciéndolo al servicio social con él, no solamente nos tocó ir al convento y perdernos ahí, sino acompañarlo al patio de pilares a jugar con sus hijos, que ahora que los vi entrar casi me da infarto. Sí jugábamos, o los veíamos jugar en las repararías. Ir a mi palta a comer en la Mola, en la Feria del Mola. Y discutir de todo, ¿no? Absolutamente. Me acuerdo muy bien que entre las cosas que decía desde entonces era, tengan cuidado con esta señora la de Baister. La conocían muy bien y decía, ya está, ¿no? Fíjense, ahí viene algo fuerte. Teníamos que pensar que estábamos a mediados de los años 90, cuando nosotros empezamos a tener una facultad más o menos. Y bueno, aparte de nuestros profesores vivían la depresión total del fin de los padres. Creo que nadie sabía qué pasaba ni a dónde ir. Y poco después fue el levantamiento zapatista y claro, ¿no? Regresar a la raíz y al nacionalismo ranchero era una vertiente fácil de tomar para muchos de nuestros profesores. Varios de nosotros fuimos a las comunidades zapatistas. Mis amigos y yo formamos parte del comité cronopios que obviamente éramos absolutamente románticos y tontos, que no hacíamos gran cosa más que hacer fiestas para reunir fondos y mandarnos a los zapatistas. Pero tú siempre insistió en que no podíamos quedarnos ahí. Y entonces eventualmente decidimos volver a hacer una hoja de firmas y solicitar que se abriera una clase de historia mundial del siglo XX, que gracias a Dios logramos tener. Porque yo creo que si no hubiéramos tomado una clase de historia del siglo XX del mundo y abrirnos a leer sobre el mundo, pues no sé qué formación hubiéramos tenido. Si solamente nos veíamos el obrigo, ¿no? Es lo que insistía, es el provincianismo que nos percibía y que siento que nos siguen percibiendo a quien sea. El librito de Hossbaum sobre el siglo XX tenía muy pocos años de, o sea, a lo mejor un par de haberse traducido y pues lo tuvimos que leer completo. Yo creo que si bien era muy pesado cargar el tomo y sacar las copias, yo era la responsable de sacar las copias para todo el mundo, creo que no fue tan duro cargar el tomo y sacar las copias como rendir los exámenes sonables de lo que él decía, de lo que venía a Hossbaum, de lo que nos había dejado a leer, de Saks Fernández sobre geopolítica. Y bueno, medianamente librarla bien. Creo que si hoy día rescatar qué fue realmente lo que nos dejó, pues yo creo que nos dejó más en las prácticas, en las dos naciones, en los churros del convento, que en los exámenes, pero la posibilidad de pensar América Latina no desde adentro, sino desde afuera. Esa habilidad suya que tenía de mostrar todos los puentes que estaban en los intereses de las grandes potencias y los movimientos grandes del capitalismo mundial. Creo que no hubiéramos endubido mucho. Todo tenía que haber indicado que me iba a dedicar a la historia. Tres años estando al lado de Carlos Cruz, tomando todos los cursos con Sosa, con Medar, con toda esta vieja guardia de profesores. Y mis intereses se dirigían directamente hacia Argentina, la historia del siglo XX contemporáneo, por supuesto. Un día tomé la dos curas de la literatura y me quedé ahí. Sin embargo, pues sigo muy agradecida por contarlos, con ese abrazo generacional en el que creo que nosotros crecimos. Y si bien muchos de mis compañeros ya no se dedican a América Latina, otros más bien están en el periodismo, como Abel, en el desarrollo, como otros en los partidos políticos, en fin, estas variedades que tienen los estudios latinoamericanos. Estoy segura que muchos de mis compañeros hubieran querido estar aquí y obviamente lo primero que dijeron es que hay que hacer una comida y hay que vernos en el dos naciones o donde sea para que podamos celebrar esta larga comida de Carlos Cruz. Gracias. Gracias, Nelly. Ahora, bueno, nada más para ubicar la literatura en el colegio, porque su participación en la universidad es aún más larga. El colegio entró en 1989. Entre otras materias, yo, efectivamente, lo que yo me llamaba Nelly, es director de economía del CONUSU, vio historias políticas contemporáneas, América Latina hoy, que en el plan nuevo, seminario sobre amigas y temas socioeconómicos, y una de las materias fuertes para la formación de todos fue Historia de América Latina, tanto del plan viejo como del plan de hoy. Son algunas de las asignaturas en las cuales Nelly nos compartió todo lo que Nelly ha mencionado. Yo no fui su alumno. Fue mi sinodal. Pero fue mi sinodal, así que al mismo que nuestro, como profesor. A continuación, nos va, le vamos a dar la palabra a Carlos Andrés Aguirre, otro profesor de Latinoamericanos, que no solamente fue alumno del Maestro Tur, sino que además colaboró con él como ayudante. Y desde ahí creo que también hay otra experiencia que es muy rica y que se aterra seguramente en muchos aspectos que no han hecho tan buenos o menos que no han hecho. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado. Bueno, efectivamente, yo tengo el privilegio de haber gozado de la guía, de la enseñanza de Carlitos y aparte también de su amistad. Por supuesto, como acaban de comentar, pues Carlos ha sido para mí, por lo menos y creo que para muchos de nosotros, no solo un maestro, también un amigo y cuando sea necesitado incluso un padre. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí. Yo no soy muy bueno para la oratoria, así que normalmente traigo mi rollo escrito. Y hice una pequeña reflexión que le llamé pasado, presente y futuro en la trayectoria académica de Carlos Furdonati. Así que, bueno, pues voy a leerlo y espero que deje algo importante. Por cierto, sí, es verdad, fui su adjunto durante cinco años porque siempre sentí que tenía algo más que aprender de él. Y bueno, fue cinco años de mucho enriquecimiento y fue también lo que me ayudó a decantarme al final por la academia y por la investigación, digamos. Entonces, en fin, aquí voy. Dice, para Carlos, la profesión de historiador nunca ha estado desvinculada de su experiencia vital. Todo lo contrario, fue al calor de la turbulenta década de los 60 en la Argentina que, alternando sus estudios con la militancia en el movimiento de liberación nacional, se decantó con una forma de hacer historia desde y para América Latina. Aunque, por cierto, como me han mencionado, siempre mirando su relación con el resto del mundo. La cercanía con ilustres latinoamericanistas como Otulio Alperdogui y Sergio Bagú, entre otros, también dejó huellas en su formación y le ayudaría a perfilar una forma de hacer historia, libre de la falsa antinomia entre asumir la plenitud de la propia posición en el espacio social y producir conocimientos y delinos sobre el pasado. Armado con un interés voraz por la producción de sus colegas en el entonces joven campo de los estudios latinoamericanos y un pensamiento y con un pensamiento que ante todo se ha mantenido crítico, Carlos Tours ha ejercido el oficio de historiar como una forma de compromiso con Latinoamérica y, sobre todo, con los latinoamericanos. El ejemplo más claro de dicho compromiso lo tenemos en la historiografía crítica de la cultura, que es a la que Carlos le ha dedicado buena parte de su trayectoria académica. En este sentido, Tours sigue la estela de pensadores de la talla de Guillermo Fils Batalla, quien cuestionó la imagen de un mestizaje supuestamente incluyente, evidenciando lo que tenía de colonialista el acto de mexicanizar los elementos culturales de los pueblos indios. Pero él fue más allá, ya que no sólo le interesó mostrar la disparidad existente en el hecho de que la identidad nacional fuera creada por las élites y sus intelectuales orgánicos, a través de una idea de mestizaje donde predominaban los elementos hispánicos, sino que se ocupó de rastrear las fuerzas vivas que actuaban, y aún hoy actúan, detrás de la persistencia cultural del antiguo régimen. Es así que a través de la arquitectura y los arquitectos, de la literatura y los literatos, de la pintura y de los artistas plásticos, Tú nos muestra la cultura como un campo de batalla, en el que se libra no sólo la instauración de una identidad nacional socialmente legitimada, sino, para decirlo en términos de Bordiú, la constitución de los principios de visión y división que atraviesan todo el espacio social mexicano. Esto, en un país donde la desigualdad cultural refuerza la injusticia política y la polarización económica, nos muestra cuán lejos estamos de la mejor realidad social posible para nuestro país. Aún hoy, en tiempos de supuesto reconocimiento de la diversidad cultural, predomina este escenario. Otro ámbito de la labor historiográfica de Carlos, que también se relaciona con su aproximación crítica al fenómeno de la identidad nacional, es el constituido por sus reflexiones en torno al eurocentrismo y la importancia de su superación en Latinoamérica. Para ello, nos invita a pensar las implicaciones intelectuales y sociales de la historicidad criolla que se ha construido y afianzado desde la colonia hasta nuestros días. Sobre eso, seguramente va a mencionar algo Hernán, así que sólo hago el apunte porque me parece también que es algo muy importante, de hecho, tiene relación con lo que mencionaban con respecto al interés de Carlos en cuanto a China y su papel en la historia, entre comillas, universal. Pero la labor académica de Carlos no termina ahí. Fiel a su formación política, siempre se ha preocupado por entender la coyuntura latinoamericana en relación con el mundo, lo que en cierto sentido lo hace un historiador del presente. Durante el tiempo que tuve oportunidad de apoyarlo en su trabajo, constate la rigurosidad con la que encara esta tarea. Así, se ha ocupado de situaciones tan importantes como el colapso argentino del 2001 y la posterior transformación de este país con su leño bajo la dirección de los Kirchner. El golpe de Estado que ha estado contra Hugo Chávez en el 2002, por el cual publicó un artículo que después fue muy utilizado y de hecho traducido a algunos otros idiomas. O la guerra imperialista de los Estados Unidos en Afganistán, entre otras importantes coyunturas. En estos tiempos, en que las noticias fluyen y pierden vigencia con mayor velocidad, quizás sea una buena costumbre de tenernos a pensar el significado de los acontecimientos para nuestro continente, para nuestro espacio social, incluso para nuestros ámbitos más directos de pertenencia. Esa lección me la dio Carlos. Por último, quiero hacer dos apuntes que señalan al futuro. El primero tiene que ver con la formación que Carlos les ofreció a todos sus alumnos. A lo largo de su carrera como docente, siempre se preocupó por formarnos como profesionistas críticos, informados y conocedores de los elementos fundamentales de la historia latinoamericana. A través de él, tuvimos la oportunidad de leer y hasta de escuchar de viva voz a importantes latinoamericanistas y científicos sociales de todo tipo. Además de aproximarnos, como ya lo he comentado, a la comprensión de la cultura nacional y continental. Estas prácticas docentes, las que están delimitadas por una idea clara de lo que se espera de los estudios latinoamericanos, no se deben perder. La mesa está servida para que una nueva generación de docentes aprovechen la experiencia acumulada. En segundo lugar, no debemos de dejar de reflexionar sobre la construcción de los estudios latinoamericanos en el siglo XXI. Hoy más que nunca, el CERA tiene una importante visión en el área de las ciencias sociales y las humanidades, hacer de América Latina un objeto de estudio crítico. Los grandes maestros como Carlos, que tuvieron la oportunidad de vivir en carne propia algunos de los procesos más determinantes para nuestro continente y construir nuestra disciplina desde sus cimientos, están pasando la estofeta a nuevas generaciones de latinoamericanistas. Corresponde ahora una disyuntiva, hacer de Latinoamérica un objeto de estudio adecuado a las exigencias de todas las fuerzas externas que la rodean y buscar reconfigurarla a imagen y semejanza de sus propios proyectos, o privilegiar el impulso crítico presente en los mejores intelectuales que ha dado nuestra disciplina para buscar nuevas respuestas a viejas preguntas, para conocer y lograr lo emergente en nuestras realidades sociales, y en fin, para contribuir a hacer realidad una mejor situación para nuestro abormado continente. Hoy homenajeamos a un intelectual que ha afincado su trayectoria académica en dicha opción. Muchas gracias. Gracias Carlos Andrés por tus palabras, este recuento del trabajo de mi estructura. En el siguiente término le vamos a pedir a Iturgo Rosada, igualmente el estado de mi colegio. Entonces ahora en desarrollo y gestión, el estado del colegio y profesora de desarrollo y gestión de la cultura de la facultad. Ahora le damos la palabra a Iturgo Rosada, que también es el estado del colegio y profesor también del mismo. Así que le damos la palabra. Gracias. Tengo un ánimo con cierto contraste el día de hoy. Estoy muy feliz por el evento que estamos realizando, por esta deuda que estamos hablando con el maestro TUR, al ofrecerle este reconocimiento. Pero también hay algo de nostalgia, el día de ayer que me mencionó la maestra Marielena Rodríguez, incluso ahora los estudios latinoamericanos durante muchos años. y bueno, es lamentable la parte de la maestra Marielena Rodríguez, en los últimos años tuvimos contacto con ella, independientemente de que pudiera haber diferencias en la forma de trabajar o en algunas cuestiones ideológicas, pues es una presidencia fundamental para nuestro colegio, fundador de él, pareja inseparable de fundador de nuestro colegio. Entonces, voy a presentar la parte, el ánimo festivo con este evento que tenemos aquí, el maestro Carlos TUR. Yo quiero compartir mi valoración sobre la importancia de Carlos TUR en nuestro entorno académico, si se ve yo. Debo partir de mi impresión sobre la experiencia de las generaciones de estudiantes que ingresamos a la Facultad de Filosofía y Letras en momentos que pueden ubicarse entre la conmemoración de los 500 años del tropezón de dos mundos, como le llamaron Miguel León Portilla y lo cual lo sea, y el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional. Se trata de los años posteriores a la Guerra Fría, donde los medios masivos se encargaron de vociferar el fin de la revolución, el agotamiento de todo proyecto social alternativo al liberalismo de mercado. Quienes fuimos adolescentes en el proceso de la caída de la Unión Soviética compartimos, a grandes rasgos, un entorno político y cultural con las siguientes características. Primero, un bombardeo informativo en el cual se proclamaba el fin del bloque socialista, la tensión entre la ideología derivada del marxismo y el mundo capitalista, llevó al historiador británico Eric Holtzman a nombrar al corto siglo XX como la era de los extremos. Sin embargo, la ideología dominante a inicios de los años 90 se sintetizaba en un libro muy discutido, El fin de la historia. Segundo, un golpe social académico en el cual la izquierda universitaria se trasladó del marxismo, en el mejor de los casos, a un nacionalismo moderado, sin un debate que explicara de manera suficiente tal movimiento de ideas. Otros académicos decidieron concentrarse en las nuevas narrativas de la posmodernidad. La tercera, una apuesta política en la llamada sociedad civil, que en el caso mexicano había mostrado su capacidad organizativa en las experiencias del terremoto de 1985 y en las elecciones de 1988. El término sociedad civil ha entrado en una etapa de amortiguamiento. En aquel momento, bueno, recordarán los comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, todo el tiempo estaba haciendo alusión a esta sociedad civil y el término ha entrado más o menos en una etapa de desuso. En 1992, los pueblos originarios de nuestra América demostraron su dignidad y capacidad de organización a través de distintos foros, en los cuales se negaron a aceptar distintos veredictos de las historias oficiales. Los representantes de los pueblos discutieron las narrativas que proclamaban en el 12 de octubre como el Día de la Raza o el pretendido y armonioso Encuentro entre dos mundos. En 1994, el levantamiento del Ejecuto Zapatista nos encontró con un grupo de políticos que puso en tela de juicio los grandes mitos de la cultura nacional y los beneficios de nuestro ingreso al profesor de Comercio de América del Norte. En ese contexto, los estudiantes del curso de América Latina del siglo XX nos encontramos con un alto e intimidante profesor centraficino transterrado para emplear el término de Carlos. Él, junto con otros profesores, nos enseñaron a desconfiar de la retórica fácil Carlos Turnos exigió revisar la prensa internacional leer a los grandes historiadores. Retomando un poco lo que comentaba la profesora Nelly, estoy casi seguro que el primer curso sobre la historia del siglo XX de Gary Cosa se dio en 1996, el mismo año que el libro salió por editoria de la cátedra traducido al español. También nos ayudó con el paso del tiempo a analizar críticamente las complejidades de los gobiernos populares que se extenderían por la región a inicios del siglo XX que, a pesar de sus limitaciones y contradicciones, se convirtieron en un contrapeso en el nuevo orden mundial. recuerdo particularmente su estilo sarcástico y modaz para analizar los procesos sociales en la región. Cabe mencionar que su ironía y sarcasmo no sólo lo concentraba en las élites del poder, sino que a veces lo repartía democráticamente con sus amigos. Por eso es otro tema. Luego platicaremos. Yo quisiera mencionar también uno de los momentos que recuerdo como fundamentales en la trayectoria del Nacio Carlos que es la publicación de su libro que me lo hizo mucho de personal La utopía del regreso. Carlitos también participó en el proceso de ese libro. Es un libro que planteaba a grandes rasgos en la existencia de familias culturales ideológicas en América Latina que de alguna forma reivindicaban un pasado hispanista o características coloniales que no había sido un registrado por la historia oficial. Efectivamente el nacionalismo los nacionalismos son uno de los grandes vacíos en las historias oficiales por ejemplo en la mexicana. Sin embargo me parece que ese libro contribuye de una forma muy pertinente a dialogar a complementar ciertas discusiones que se han hecho que afortunadamente se han incrementado en los últimos años respecto a la visión nacional y a los nacionalismos en América Latina. Para las nuevas generaciones es un libro que les recomiendo todavía tengo tenido que estar en existencia en las obrerías de INA que es un libro que se ve con su vocación. También hay otras pasiones que yo quisiera recordar sobre las contribuciones las distintas aportaciones del maestro Carlos Turel en nuestro retorno académico que tendría que ver con la necesidad de estar pensando en la búsqueda de fuentes de calidad fuentes informativas de calidad. Él llamaba mucho la atención en los años 90 que la prensa mexicana se caracterizaba por tener una pesa en la calidad en el manejo de la información internacional. En ese sentido me parece que hay formas de resercir esas características de la prensa mexicana pero a mí me llamó mucho la atención porque él nos invitaba a estar pensando continuamente en las subyunturas en la región y que de alguna forma me hace pensar que hay una ausencia de americanistas en la opinión pública. Contarnos con pocos representantes de los estudios latinoamericanos insertos en el periodismo por ejemplo y en ese sentido es una persona que nos ha ayudado a pensar esa parte. Tenemos algunos compañeros que afortunadamente se encuentran en la prensa participas en el periódico Reforo todavía pero es importante no recuerdo en grandes colecturas latinoamericanas la presencia de analistas políticos cuyo conocimiento de desconocimiento de América Latina era evidente me acuerdo de Federico Reyes hablando acerca de la crisis en la Argentina en esos del nuevo siglo y tratando de explicar el corralito a partir de la falla de un pacto social en Argentina o disparates de ese tipo son muy frecuentes la invasión de nuevos especialistas en América Latina en el análisis de sus colecturas entonces también me indica hacer el tipo de recuerdos a repensar el papel de los latinoamericanistas en la opinión bueno ya aprovechando que estoy aquí quiero comentarles que pues el maestro me ha ayudado en muchos sentidos a participar en muchos eventos que he organizado muchos lo he explotado de distintos modos que lo lleve en su momento al TRD y ahí el profesor tiene él tiene todo ese ese tacto para hablar con distintos sectores bueno participó en el sindicalismo etcétera lo lleve a Morena me ha apoyado a movimientos académicos me ha apoyado a hacer movimientos este populares y bueno yo estoy muy muy agradecido por por esa capacidad que tiene la interlocución con distintos sectores de la sociedad cosa que también me parece que es una es una enseñanza de hecho quiero aprovechar la mesa para pedirle que si me ayuda con una intervención con un curso que estoy preparando sobre la educación en América Latina estoy seguro que voy a decir que sí y bueno pues estoy muy contento de que de que tengamos este reconocimiento agradezco mucho la coordinación de hecho quiero quiero reconocer que es sobre todo iniciativa de nuestra coordinación de los profesores que nos ha dado todas las facilidades simplemente para desarrollar este merecido reconocimiento homenaje a Carlos Turo muchas gracias 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 bueno hasta aquí la parte digamos de los alumnos y quiero resaltar algo porque dentro de nuestro colegio no es tan frecuente digamos que encontremos figuras que permitan digamos la generación no de alumnos sino digamos de discípulos es decir la transmisión generacional entre una y otra a partir de la vinculación afinidades y demás que puedan estructurar más allá de un solo momento una trayectoria de reflexión de afinidades me parece importante y no es tan frecuente en este colegio podría pensar en algunos otros colegios donde prácticamente desde el principio cada estudiante no sé si le asignan o se autoasignan a un profesor y lo van siguiendo durante toda la trayectoria académica y profesional inclusive nosotros no hemos tenido mucho de eso en realidad agradecemos de esta situación porque en gran parte profesores que vienen son de asignatura y entran por salida a las clases y en el caso de Carlos creo que a pesar de estas características del profesor de asignatura ha logrado digamos constituir un grupo de alumnos que están con esta mirada anclada en América Latina por un lado anclada pero que vea el mundo como parte del referente indiscutible y necesaria para la idea de América Latina pero que vea al mismo tiempo las cuestiones históricas desde el presente social político que exige digamos una visión integral de nosotros sobre la realidad creo que en ese sentido tanto si Ney se fue al lado oscuro de la literatura Turú anda por la historia Carlos anda en otras políticas creo que esta parte del profesor que sienta una orientación general está ahí presente y creo que es un elemento muy importante para entender la continuidad de proyectos académicos en el que estamos involucrados así que bueno esta parte de los alumnos creo que ha sido bien expuesta por los compañeros seguramente hay otros alumnos de él que han querido estar aquí arriba donde estamos en la palabra seguramente pero mientras tanto vamos a acabar un poco el giro para tener una visión desde el colega el colega digamos de producción académica el colega que está que comparte digamos oportunidades también y que puede revelar digamos otro tipo de 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 personalidad académica social personal de la entonces en sentido le agradezco a que nos acompañe y llevo la palabra bueno lo voy a esperar porque no había muchos minutos y ya se acerca ahora bueno le agradezco también a los organizadores le agradezco la presencia de ustedes y bueno bien como digo lo que acabas de decir Roberto yo no fui probablemente nunca fui alumno de Carlos que yo lo conozco hace mucho casi 30 años que lo conocimos aquí casualmente aquí en México yo entonces me dedicaba a otras cosas no tenía ni idea de que algún día terminaría interesándome por América Latina en esa época yo estaba interesado en el Medio Oriente en un lugar ese era mi mundo iría aquí pero especialmente tocado hacia esas temáticas me encontré con Carlos tú me encontramos dos veces nos olvidamos nos vimos por el tiempo nos volvimos después a ver y bueno entonces empecé a descubrir un poco lo que estuvieron diciendo hasta ahora toda esta riqueza de interpretación en torno a ese mundo que yo no conocía y que empezaba a ver a partir de sus pláticas de otras formas lo que no entendía entonces que todo eso me iba a servir posteriormente cuando sí por esa vuelta de la testina empecé a estudiar sobre América Latina yo destaco estos dos grandes temas sobre los cuales que ambos vivimos juntos publicamos conjuntamente pero sobre todo conversamos ampliamente sus ideas como al criollo al criollismo a la importancia de la de la de la mentalidad criolla aquí en América Latina cuando me habló por primera vez de esto yo no entendía mucho porque yo venía con la idea argentina en la cual las palabras en aquí la palabra criolla el término criolla significa otra cosa a veces incluso lo opuesto de aquí en México o de otros países de América Latina pero con esa con esa sola palabra con esos comentarios que iban ganando pensé a ver de otra forma cantidad de fenómenos que conocía bien de la historia argentina y un poquito de el resto de América Latina después estuvimos profundizando cada vez más en esta idea y yo sigo insistiendo en lo que digo en clase bueno digo para la importancia que tiene la mentalidad criolla de la cultura criolla ha sido muy poco estudiada aquí en América Latina y en nuestros colegios una de las razones es precisamente sobre estos grupos criollos que todavía tienen este monopolio cultural en América Latina y después está muy senoriente verse así bien la otra idea que también fue muy fructífera sobre la cual escribimos que escribimos en el libro cuyo título es el criollismo que le va a ser y globalización en América Latina es precisamente el eurocensio este término que fui descubriendo muy lentamente de forma intelectual y después su aplicación a lo que iba viendo en el tema de América Latina juntos no sé no sé a lo mejor por primera hora y después me pasó la idea no tengo idea a quién se lo cubrió primero fuimos descubriendo precisamente esta proyección del eurocentrismo en la cultura criolla a partir de ahí forjamos este término el eurocriollismo desde entonces estado usado o sea la asunción por la parte de la serie de la ciudad americana de este eurocentrismo porque uno usa este refuerzo que viene aquí lo que hace que todavía que todavía se mantenga en posibilidad de eurocentrismo que ya fueron abandonados y todavía fueron libertadas no en el euroc y esto es un planteamiento de dos ideas que sí muy científicas que estuvimos desarrollando juntos por supuesto hay muchas otras cosas muchas otras ideas cantidad cantidad de cantidad de charlas que tuvimos juntos que me inspiraron un montón de a veces escritos de planteamientos en clase lo que quería decir que con la importancia que tiene esto con el problema que tienen los escritos de Carlos creo que no no equivale a la otra labor que ha sido expuesta anteriormente que es su labor como maestro como docente creo que es más importante es menos visible tiene más proyección menos amplia mediáticamente sin embargo aquí estamos bien tenemos una prueba de cómo un buen maestro puede justificar estas generaciones posteriores un buen maestro o sea alguien que deja que deja este simiente no deja estas generaciones posteriores solamente solamente con una preparación especial sobre esta mezcla muy peculiar de una de ser un rigor académico conocimiento logrado de lectura pero al mismo tiempo un conocimiento del entorno un conocimiento del medio y del público al que se dirige puede uno lograr este papel de maestro porque yo lo que veo en medios que existen estas dos variantes existe el maestro un poco demagógico esta variante que mencionó el volcado hacia el nacionalismo hacia el nacionalismo folclórico el que hace un poco propaganda el que hace un poco vítimas en la clase y esto es un género que pude aquí el de nosotros y por otro lado usted es el maestro más aséptico más deslatozado que transmite únicamente y le estoy diciendo yo a lo mejor yo entro en esta segunda categoría por eso no voy a llegar a la persona que tiene Carlos pero bueno transmite muy correctamente el conocimiento y a veces sin esta comunión con el público esta predica cae de más esto les decía es esta mezcla muy interesante que se da en las personalidades de acá y todo es porque va a producir un buen maestro y esto por último quería señalar es algo que solamente podemos entender de forma plena si vemos un poco el lugar de donde sale entendemos algo que ya suena un poco prehistórico ¿no? lo que era la academia en los años 50 en los años 60 ¿no? donde se formó cosa que yo conocí un poco por tradición oral también a través de lecturas una academia que ya había desaparecido cuando yo empecé a estudiar en los años 70 también venía de la generación anterior esta academia que se va formando en época posterior al peronismo ¿no? el peronismo significó un cambio muy grande un cambio muy grande en el sistema académico independientemente de si son resulta simpáticos ¿no? el peronismo hay un antes y un después de él también al peringón y lo dice dice bueno el campo cultural con una ruptura a partir de ahí incluso dice el Borges hay triunfante no se puede entender ¿no? si no se puede que fue el peronismo por la figura de Perona que odiaba a Borges pero no se puede no puede entenderse su vencido o su éxito mundial en la academia también ¿no? el peronismo se introdujo un cambio entre otras cosas pululó ¿no? el número de universidades en la Argentina y se dio esta mezcla peculiar que todavía hoy vemos en la academia argentina entre este desorden permanente que hay ¿no? el desorden sobre todo de las facultades de esta facultad de los pies letras que están encolgadas a la humanidad ¿no? el desorden incluso físico nosotros nos quejamos en esta facultad pero ahí si no la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de La Plata ve que el ambiente físico es peor todavía ¿no? el desorden el desorden por todos lados o sea carencia física todo esto se explica y cierta precariedad precariedad material ¿no? que es la periódica en ese momento de ausencia en momentos de decadencia es algo que continuamente se está dando bueno no solo en la academia es algo típico de la sociedad argentina ¿no? vivimos en la precariedad absoluta esperando siempre que las cosas vienen en un momento de ausencia y llegan se pasa volvemos al interior etcétera y a pesar de esto a pesar de todo esto sin embargo surgen estas personalidades estas personalidades que bueno acabo de observar al Perín ¿no? este personaje de la generación anterior José Luis Romero que bueno uno se extraña mucho viendo la obra de Romero comparándola con la propia ¿no? y los médicos de que disponía José Luis Romero ¿no? recordemos todavía dando clases en primarias ¿no? era maestro que hizo su grado ir dedicándose a la historia medieval viajando en autobús ¿no? por eso que a muchos les extrañó personalidades de la cultura argentina ¿no? llegan, llegan a visitarlos llaman por teléfono y contestan personalmente entre los dos horas ¿no? tenía el teléfono y no había 20 secretarios ¿no? entonces esta diferencia ¿no? con el sistema cultural aquí mexicano que es lo que extraña ¿no? a los argentinos el consul que llega a ver el plenador y todo eso ¿no? es lo que es lo que nos hace difícil ¿no? entender precisamente la tradición o destellos de creación que periódicamente aparece y aparece ¿no? creo que aquí efectivamente se da esta esta unión así muy fructífera entre lo que mencionaba anteriormente la militancia política y el interés por lo que ocurre lo que está ocurriendo en el mundo de un interés universal y al mismo tiempo la dedicación al propio campo al propio campo de espíritu lo digo y termino con esto que lo digo para señalar que una genealogía a la cual tenemos que prestar atención ¿no? porque lo que estoy notando en el campo del estudio latinoamericano en el campo de la humanidad particularmente un campo académico ¿no? en general aquí en América y en nuestros países es la disfuncionalidad cada vez más esta separación que hay este corte que no entre las labores académicas y lo que es el resto de la vida ¿no? se está imponiendo este modelo del maestro del académico muy volcado a estos moldes que vienen de afuera estos moldes intelectuales ¿no? y a estos incentivos que consisten en viajar y a congresos publicar y estar a la moda en todo lo que se escribe es algo que les digo lo veo lo veo cotidianamente lo veo en las conferencias lo veo en las clases y lo veo ahora como editor que soy vuelto a ser editor a través de la revista cuaderno americano lo veo mucho en los artículos que nos viene ¿no? muy distinto a los de la época heroica de lo polo sea en que escribía gente que tenía una acción una acción política una acción en fin incluso una acción gubernamental ¿no? que eran intelectuales en el sentido clásico de la tabla ahora lamentablemente lo que más que tenemos son académicos y entonces a pesar de que uno era académico tengamos cuidado ¿no? tengamos cuidado bueno termino aquí entonces yo creo que ahora vamos a dar la palabra a Carlos Puz este yo creo que no había notado bueno había notado muchas cosas para decir pero creo que nada nada más me gustaría aquí citar un par de comentarios ahí sarcásticos de Carlos Puz pero creo que todavía es censura mejor me quedo con ellos gracias 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 vamos a empezar la segunda parte de este evento que tiene que ver con la conferencia que nos va a dar Carlos ¿qué pasamos nosotros ustedes a mañana y dejamos a Carlos para que sea quien nos exponga gracias a todos que nos exponga y aquí tenemos alguna cosa para ti Carlos bueno entonces le damos la palabra a Carlos creo que las diferentes los diferentes aspectos que han mencionado los historias que se pasan ahora a ser público han sido muy enriquecedores de una figura importante dentro del colegio el colegio cumple cincuenta y algo años cincuenta dos años y de ellos la mitad le ha compartido Carlos con nosotros y siempre con esta visión muy crítica documentada incisiva y en esta ocasión va a darnos una conferencia sobre la historia contemporánea de la mitad así que Carlos muchas gracias bueno tengo dudas de que pueda sobrevivir a este diluvio de elogios y de flores que han echado sobre mi modesta persona y mi modesto trabajar creo que bueno he escrito algunos artículos algo han aportado que me he esmerado por ser un buen maestro ahora no creo que haya llegado a el nivel de lo que yo proclamo mis maestros y que fueron auténticos pesados en Latinoamérica y en el mundo quiero mencionar en primer lugar a don Sergio Barú que fue el primer latinoamericanista realmente del siglo XX que nació en la Argentina y que naturalmente hizo muy buena parte de su carrera intelectual y académica fuera de la Argentina murió hace unos 10 años siendo maestro de la facultad de ciencias políticas y aquí otro maestro al cual no llegué a conocer pero bueno vive todavía y he leído como estudiado con mucha atención es el catarancho del fontano este el tercero bueno acá se lo ha mencionado es el hoxford es decir me he buscado maestros realmente de de peso completo de peso pesado ahora los tres reúnen una característica han sido militantes políticos y han sido intelectuales y académicos de primer nivel y esa lección yo creo que la aprendí no solo de estos maestros sino de la frustrada militancia política de los años 60 y 70 en Argentina que a mi generación le costó realmente mucho al punto de que en la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional de Rosario hay una placa donde está el nombre de 48 compañeros compañeros y compañeros que fueron masacrados por la dictadura militar a partir de 1976 en memoria de aquella magnífica muchachada yo procuré hacer de la docencia una militancia una militancia para formar cuadros para formar cuadros para las organizaciones populares progresistas en izquierda de este país la universidad forma cuadros para la clase dominante yo procuré aprovechando un margen de libertad que siempre tuve y que debo reconocer en esta facultad para formar cuadros para el otro campo para el campo popular que no es el sentido recuerdo que una alumna ya una señora mayor se me acercó un día y me dijo Carlos sabes que me gustan mucho tus clases ah bueno que bueno me alegro y por qué dice porque parecen para una escuela de cuadros yo la verdad lo sentí como el mayor elogio que he recibido por mi tarea el docente en esta facultad este y en ese sentido quiero sin ser largo mencionar lo que fue para mí digamos la experiencia docente más gratificante y creo que más significativa de lo que se puede hacer cuando uno se interesa por los demás y tiene hacia el país que no ha recibido como es México una actitud de compromiso y agradecimiento esta anécdota es muy peculiar esta señora violeta alumna del colegio alumna mía me presentó en una oportunidad a su marido terminé siendo amigo de la familia y ellos militantes de izquierda invitaron en una oportunidad a Mazatlán de las Flores en el país mazateco en Oaxaca a dar una charla a los líderes de la comunidad mazateca sobre que justificara la autonomía indígena ese pueblo había sido controlado en forma caciquil por un grupo de maestros privistas y naturalmente para las elecciones sentí allí arrasado bueno yo acepté estuve allí delante de los líderes mazatecos todos rigurosamente vestidos de manta de guaraches y los líderes que eran bilingües estaban sentados en primera línea el resto de la gente mazateca éramos no mismos al tonto que el nuevo líder político de esta resistencia al carcetismo perista me pidió que pusiera en términos breves ideas que él luego traducía a lo largo de la charla a la gente el tema era la construcción de la nación del estado mexicano y las minorías originarias en este país bueno era realmente conmovedor observar la tensión que ponían estos líderes mazatecos y la actitud que tuvieron una vez que terminamos la charla se me acercaron me rodearon me felicitaron y me dijeron que maestros así era lo que ellos necesitaban y que cualquier problema que tuviera que contara con ellos la traducción que pues me la hizo el líder que traducía mi charla de ese carro acá tienes protección para cualquier consejo y le digo que si yo encuentro algún no quiero decir cabrón como académico y esperamos en alguna discusión dura y supongamos yo tengo petróleo y le pego cuatro tiros acá te protege no tienes problemas es más concluyendo el que era vocero de los líderes me dice maestro si usted se viene acá usted trabaja como maestro tiene su tierra y además va a tener una muchacha para que lo quiera el del ser conservaban todas las necesidades de quien podía ser un maestro en la manzatea la verdad es que fue una experiencia conmovedora y fue una experiencia que me reafirmó en mi convicción de que cuanta gente hay valiosa inteligente trabajadora de la gente de a pie que en este país cuyo talento y lo digo con todo énfasis cuyo talento es desaprovechado por el sistema oligárquico excluyente la cita racista que soportamos bueno este quiero antes de comenzar con esta charla quiero agradecerles a todos ustedes que han venido quiero agradecer las muestras de afecto las muestras de afecto que han tenido este un poco exageradamente mis méritos de un trabajador académico ahora de que voy a hablar me pusieron un título grande digamos ahora yo traté con cierto enfato periodístico de pasar de esa ese panorama muy amplio con que amenazaban ustedes los organizadores que han estado muy bien que les agradezco a algo más puntual más actual y más digamos que despierta más interés por razones más que obvias entonces la tituleta es el trump es el trumpismo en la actual coyuntura latinoamericana y mundial es decir una mirada latinoamericana a qué está pasando en Estados Unidos y cómo eso nos puede afectar en América Latina es un tema amplio la experiencia de este señor como gobernante recién empieza que tiene tres meses todavía no tiene tres meses pero hay una serie de variables hay una serie de tendencias que muestran de este nuevo gobierno que realmente son muy 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 preocupantes para tratar de marcar que es lo que pasa en Estados Unidos es recurrir un poco a un antecedente norteamericano es decir los gobiernos en los años 80 del siglo pasado de Ronald Reagan que fue antes fue la señora Thatcher en Inglaterra de lo que Reagan fue que en los Estados Unidos el que inició la contraofensiva neoliberal globalizante a nivel mundial hay algunas similitudes muy claras ustedes me dirán bueno bien del mismo partido si pero Reagan llegó a la presidencia después de tres meses de haberse lo propuesto el caso de Trump es distinto Trump es su empresario un alzado del sistema político que realmente tomó por asalto al partido republicano ahora el otro antecedente que sirve provisionalmente insisto para entender que es lo que se propone Trump es la figura de Adolfo Hitler y el nazismo alemán puede parecer una exageración que algunos sanalistas lo han dicho así como de pasadita pero cuando uno repasa buenos textos sobre lo que fue el fascismo alemán y lo que fue la acción para llegar al poder y la acción una vez en el poder de este siniestro personal que fue Adolfo Hitler las similitudes aún no le ponen los pelos de Cuba esto no es definitivo esto recién comienza me refiero a la que es más me pregunto si va a terminar su gestión tal como va porque su gobierno es profundamente inestable va de escándalo en escándalo y cuenta con un enemigo de mil que es su propia boca que en América Latina acá no tenemos personas que están lamentables como Carlos Saúl Menem o Vicente Fox que cada vez que hablaban bueno si uno los tomaba de buen humor uno se reía si uno no andaba de buen humor bueno se imaginan como uno reaccionaba ahora estos países nuestros son insumergibles han aguantado presidencia como la de todos señores pero distinto es el caso norteamericano porque ese señor dispone de la valija atómica es decir ese señor es el que puede dar órdenes para iniciar una investida atómica contra China o contra Rusia no quiero ese tema porque no quiero asustar a nadie ni quiero hacer afirmaciones muy temerarias además cosas que digo son más no sé así que voy a pasar a leer y comentar y comentar este lo que escribí para esta ocasión empiezo diciendo que en el periodo triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos está lejos de ser un rayo revertido en un cielo en un cielo sereno ¿por qué fue tan sorprendente el triunfo de Trump? porque nosotros no tuvimos información de otro lado la información que tenían de la grande televisión de los grandes diarios de hecho era propaganda electoral de la candidata del partido demócrata la señora Aguilar Clinton lo que hacía embalderándose lo dijeron explícitamente los grandes diarios norteamericanos lo que hacía durante la campaña era tomar los desabromos las barbaridades que sabían decir el señor a cada paso y claro la idea que contenía que era una especie de chiflado que quizás había tenido éxito empresarial pero como político era el peor enemigo de él mismo pues no resulta ser que no resulta ser que tenía apoyo de distintos sectores sociales regionales empresariales norteamericanos y ahora lo tenemos en la Casa Blanca así que eso fue inesperado muy entre comillas la globalización neoliberal ha despertado en perdón la globalización neoliberal ha despertado un oleado de rechazo que hoy están capitalizando fuerzas derechistas xenófobas y racistas en todo en todo el mundo los ejemplos europeos son claro el frente nacional de maril en francia los avances electorales derechistas en la holanda alemania y el famoso Brexit britán en América Latina a su vez durante una la primera década del siglo en que estamos fue vanguardia mundial de la resistencia al neoliberalismo globalizador con gobiernos democráticos progresistas encabezados por Lula lo que he hecho en Evo Morales Hugo Chávez de Rafael Correa pero la tendencia ha cambiado y hoy en 2017 tenemos una contra ofensiva de hechiza que llega al poder por elecciones en el caso de Macken o por un golpe institucional en el caso de Michel Perra por otro lado se sigue intentando aplicar a el gobierno de Maduro en Venezuela la metodología que tuvo éxito a principios de los años 70 contra el gobierno socialista chileno de Salvador Allende es decir hay ciertos métodos que aquellos que ya penamos muchas canas y pocos pelos los conocemos con mal de dicho se están aplicando sistemáticamente contra el gobierno de Maduro bueno teniendo en cuenta este panorama político social a nivel mundial que se inclina claramente a la derecha el triunfo y el gobierno de Trump constituyen su expresión más alta y temible por su repercusión en América Latina y en todo el mundo como todo movimiento nuevo y rupturista intentar entender el trumpismo no es una tarea fácil por su composición heterogénea y evidente contradicción la novedad entre comillas del trumpismo exhibe raíces y antecedentes en la sociedad norteamericana y en el ámbito político del siglo XX europeo vamos a empezar por el antecedente europeo ustedes saben que los años 30 son años de crisis económica de devaluación de la democracia liberal y avance de las derechas autoritarias la crisis estallada a su vez en 2007 2008 no ha sido superada y sus consecuencias sociales negativas despiertan que sus consecuencias sociales negativas despiertan un rechazo que están cosechando con las derechas en norteamerica el triunfo no fue de Hillary Clinton que vendía a representar los intereses del capital financiero globalizador de los grandes bancos de inversión de Wall Street sino que fue de este señor Donald Trump y ni siquiera el senador Sanders que representa la línea digamos y que evita del partido demócrata pudo vencer a Hillary claro estuvo en contra todo el aparato del partido demócrata llegó Hillary a la candidatura y fue vencida por el señor Trump es decir la derrota del sector movilizado pero el cita norteamericano fue doble ahora en Europa y en América Latina el vuelco hacia la derecha es obvio la tenemos a Marie de Pé avanza en Austria y en Alemania y en Holanda la ultraderecha bueno y en América Latina tenemos a lo que mencioné es el trupismo la expresión estadounidense del fascismo los grandes objetivos difíciles y de Trump coinciden en buena medida Hitler quería crear un imperio colonial en Europa del Este y por lo menos lograr la economía en el continente europeo Trump con su lema América Primera proyecta reconstruir el poderío genómico único de Estados Unidos sobre el mundo hay en ambos proyectos por otro lado una cierta vocación nostálgica a una vieja época de oro los nazis denunciaron a su régimen el tercer Reich cuál era el segundo Reich el imperio cruziano unificado a partir del triunfo sobre Francia en 1871 imperio que va a ser derrocado por la revolución democrática de 1918 al concluir la primera guerra mundial a qué se refiere Trump cuando habla un poco de cuando América fue grande se refiere a ese periodo de excepcional crecimiento entre el final de la segunda guerra en 1945 y en el año de los 70 cuando Estados Unidos sin duda era el primero de la manada que digamos la jerga trunquista que tiene un aroma fascista que más pero ya me voy a referir a eso es decir hay un idealización de esas épocas del pasado y se la pone de alguna forma como modelo como horizonte a lograr Hitler apelaba a los sabios míticos o sea una raza de señores para dominar y explotar a los eslavos inferiores y exterminar a judíos y comunistas Trump a su vez recorre a la tradición mítica del pueblo elegido por Dios para derramar sobre el mundo las bendiciones del estilo americano de guerra los enemigos de la excepcionalidad norteamericana son los musulmanes y los mexicanos que reemplazan en la utopía traccionaria a los judíos de aquí Hitler defendía la autarquía económica y Trump mediante su ideólogo el señor Steve Brown director de autores fascistas europeos y autoproclamado un Lenin de la política norteamericana ¿por qué un Lenin? siendo un señor de extrema derecha que porque afirma que Lenin destruyó el estado zarista y él lo que quiere es destruir al menos el aspecto administrativo y social del estado norteamericano ustedes dirán bueno pero este señor es un poco un extremista al cual le asignan seriedad muy poca gente bueno lo que ocurre es que entre esa poca gente está el señor Trump que lo pone como su estratega su estratega y jefe en la Casa Blanca además Hitler hablaba de la autarquía económica de que ningún país podía ser independiente teniendo grados de dependencia con respecto a otros en la esfera mundial el señor Trump es un teórico del nacionalismo económico para los Estados Unidos bueno él se entiende por eso se va viendo paulatinamente bueno este no chiquita bueno decía el señor Trump es un nacionalismo económico de gran potencia y en ambos casos son claves del renacimiento económico que promete el real militar y la construcción o reparación de la infraestructura interna de su respectivo país Hitler a eso lo hizo encontró según un autor inglés la cuadratura del siglo porque rebalzó la economía alemana creó empleos eso le ganó consenso pero para qué preparando el país para la guerra preparando el país para disputar la hegemonía europea y la hegemonía mundial bueno en el caso de Trump implica la actualización y ampliación del arsenal autónomo para qué para volver a ser el primero de la manada son sus palabras textuales recorremos que durante la segunda guerra a los grupos de submarinos alemanes que atacaban los convoces aliados en el atel antico norte le llamaba Hitler la jauría de nuestros globos bueno este ahora que el señor que es el primer funcionario de la primera potencia económica de la primera potencia militar y atómica del mundo habla de que hay que ampliar y modernizar el arsenal atómico para ganar guerras futuras es algo realmente inquietante guerras contra quienes hay muchas contradicciones en el top planteros porque una de las banderas electorales de Trump fue la crítica a los fracasos en Afganistán y en Irak que por otro lado se debían en parte a un presidente de su projefantero el señor Bush pero bueno este reparte palos alegremente para todos los lados pero son metáforas al estilo de ser el primero en una manada a uno le despiertan el recuerdo de aquella frase siniestramente célebre en Schotter-Gebens el muy hábil ministro de propaganda de Hitler de que cuando escucho la palabra inteligencia echó mano a la pistola ¿cuá? en fin tanto el fascismo alemán como el turismo actual llegaron al poder por la vía legal y pronto comenzaron a socarar el ordenamiento político institucional el nacionalsocialismo alemán fue un ejemplo extremo de instrucción del ordenamiento político constitucional de la república democrática de Bayer que condujo algo que condujo que llevó adelante con una feroz represión y un poder personal absolutista la larga tradición liberal democrática de Estados Unidos aunque en buena medida hoy día socavada conserva la vitalidad suficiente para poner dije e imponer equilibrios al desbordamiento trombista sin embargo el estilo presidencial verticalista y despótico propio de la cultura empresarial de las grandes corporaciones económicas atropella la histórica división de poderes del Estado Federal Norteamericano y además se muestra duro y influyente con los grandes medios de comunicación de más denigrar a los tribunales federales y llamar a los grandes diarios del establishment enemigos del pueblo son abiertos a ataque a la tradición jurídica y a la libertad de expresión instituciones veneradas aunque no siempre dejan de ir a con un derroche de desintegridad del escámen en político mediático empresarial de Washington es decir este señor tiene la sutileza de un elefante en una cristalería pero vean el rupturismo que un viva tiene en su diólogo y principal estratega al señor Steve Pan agitador ultra derechista que proclama la necesidad de la destrucción del establishment político convencional al punto de afirmar su admiración por él Lenin como destructor del viejo estado salir desde la campaña electoral se ha denunciado con particular insistencia la demagogia populista de Donald Trump a este respecto es pertinente recordar a Benito Mussolini y posteriormente Adolfo inauguraron una política de masas y una oratoria incendiaria para denunciar y destruir el ordenamiento democrático liberal de sus respectivos países es decir Mussolini y Hitler después fueron los revolucionarios de la derecha se acabó de hacer política en pequeños conciliados de élites ellos se lanzaron a hacer agitación de masas y además utilizaron algo que Tom utiliza una retórica muy violenta muy emocional muy debarricada bueno y ambos líderes me refiero a Mussolini y a Hitler de la contrarrevolución europea tuvieron muy en cuenta los métodos de convocatoria de masa y los símbolos de la revolución bolchevique de 1917 eso ellos lo han dicho este de crisis la admiración de Pan por Len tiene largos antecedentes europeos tanto el trumpismo actual como el racismo alemán llegaron al poder este concitando el apoyo de sectores amplios y aún contradictorios entre sí Hitler manejando todos los medios a su alcance la seducción las amenazas represivas las apelaciones al patriotismo los abiertos chantajes logró la cuadratura del círculo y ganó el apoyo del ejército los campesinos desconformes y los grandes industriales del robo relanzando la economía mediante las grandes obras públicas y el real acelerado logró Trump algo similar considerando todas las transformaciones en el sistema económico en la estructura de clases y el manejo del poder institucional que Hitler centralizó y ejerció como una dictadura de partido único las posibilidades de Trump son más restringidas y el propio estilo presidencial despierta resistencias masivas o selectivas por ejemplo la manifestación de las mujeres en Washington al día siguiente de haber asumido la presidencia al parecer fue tres veces más numerosa que la gente que apoyó la toma de la presidencia o la oposición de las empresas tecnológicas del valle del silicón en California a la política inmigratoria del señor Trump ¿por qué? porque esas empresas emplean cantidades matemáticos ingenieros indios fundamentalmente y la política actual lo se está restringiendo hasta el punto que hay un rumor reciente entre los diarios de hoy de que Obama ya molesto por los reiterados los ataques de Trump se han reunido con los líderes de las grandes empresas tecnológicas en California es decir el juego de los grupos y de los grupos decisivos está en plena escuchición en los Estados Unidos el personal que ha elegido para integrar su administración y las leñas generales de su política indican una profundización de la contrarrevolución neoliberal y inaugurada por Donald Reagan en los años ochenta del siglo pasado privilegiando en dirección a generales guerreristas y exitosos ejecutivos corporativos sobre los políticos profesionales de su propio partido anuncia un recorte de impuestos a las empresas y el levantamiento de las regulaciones a las industrias energéticas y a las entidades bancarias este señor durante la campaña llegó a calificar a el mayor banco de inversión que es Goldman Sachs de ser ladrón de los salarios de los trabajadores los acusó en forma abierta y pública en su campaña bueno resulta ser que ahora entre los cargos decisivos del poder ejecutivo hay tres o cuatro ex dirigentes de primera línea de Goldman Sachs es decir la conclusión es muy clara la demagogia electoral no es un invento priista más bien que se lo cultiva exuberantemente en otras latitudes también bueno en conclusión con respecto a los que están dirigiendo el gobierno empezando a dirigir en el gobierno significa que hay puertas abiertas a las industrias contaminantes y a la especulación financiera que han provocado la crisis ambiental global por un lado y la crisis financiera estallada en 2008 y de la que todavía el mundo capitalista no termina de salir 4 Trump y su partido al controlar los tres poderes del Estado abre las posibilidades de implementar la medida más extrema de la agenda conservadora por ejemplo los representantes del partido republicano donde Trump tiene un amplio sector del llamado partido del TEC son sus partidarios más fervorosos están considerando tomar medidas de este tipo debilitar sino anular la agencia ambiental federal y además hacer algo similar con el departamento de educación pública es decir se juegan a la educación privada totalmente no se puede educar pues que se juega por otro lado otra de las iniciativas es reformar el sistema sanitario a favor de las aseguradoras privadas es decir Obama había empujado un sistema sanitario que andaba de la cobertura con garantías del Estado este señor quiere que ese sector sea trabajado por las aseguradoras privadas bueno es el neoliberalismo químicamente la educación es una mercancía la salud es una mercancía se deben regir por las leyes del mercado pero además están restringir el derecho al aborto de allí una de las razones de la indignación femenina y quieren restringir la actividad de los sindicatos en Estados Unidos en los años que iban del 70 al 90 es decir cuando estalla la contra la tensiva neoliberal los sindicatos fueron hackeados permanentemente y hoy día el nivel de afiliación al sindicato en Estados Unidos es el mapa de toda su historia creo que es un 10 o un 12 por ciento quizás me equivoco pero no mucho más de esta masa valora cual quiere refugir los sindicatos que representan a ese minúnculo sector esta política regresiva y regresivamente favorable al gran empresarial busca además debilitar a un sindicalismo apenas sobrevivir por la tensiva regañada y las imposiciones de la organización neoliberal Trump a sus judíos desde ser mexicanos y musulmanes no los puede apalear en las calles o que encerrar en campos de cartero impunemente como hizo el fascismo alemán pero sigue empeñado en construir el mundo deportar arbitrariamente a la gente desde la casa en la calle y amenazar además a las ciudades santuarios con vital en el financiamiento federal este discurso este discurso de odio racista no es es otro punto de similitud con el nacismo alemán con el agregado de una serie de profanaciones a ser enteros de la colectividad judía en todos los Estados Unidos en los últimos países las decisiones tomadas por Trump en este reciente e inquietante nuevo curso de la política norteamericana han despertado resistencias variadas en su propio partido el prestigioso senador para la política grena de McLean y dentro de la estructura gubernamental el FBI y la CIA han sido blancos de crítica por Trump lo cual resulta peligroso para el propio presidente como los antecedentes y la capacidad de acción de estas poderosas organizaciones bueno eso de descalificar públicamente a la CIA y al FBI realmente pues de mucha valentía con mucha inconsciencia una mezcla de ambas cosas pero el señor debe saber por ejemplo la colaboración de Macía a el método drástico que le aplicaron a John Fischer al Género en el año solamente el patrón de la presidencia pero ustedes le dirán que exagero pero vale que se preguntan por qué medios se va a apartar este señor del poder y hablan de dos medios uno es el medio general y el otro es el medio de Nietzsche bueno Hitler por otro lado se ha instalado en el poder ejecutó una purga sangrienta de la dirección de su propia de asalto la que sea pero Trump le está pidiendo este método abiertamente criminal un nuevo frente de la incidencia ha surgido recientemente en el medio oeste agrícola en crisis pero de voto de Trump las grandes empresas exportadoras de alimentos temen perder el mercado mexicano y ser reemplazadas por importaciones desde América del Sur la indefinición en la política comercial del gobierno las inquieta y han comenzado a presionar a Trump se trata de las mayores empresas agroindustriales mundiales las que promueven los sembrarios transgénicos en todo el mundo es decir Cargill Dupont y empresas de ese calibre en conclusión en menos de tres meses de la administración los conflictos internos y la amplitud de la edad de las oposiciones muestran un gobierno frágil poco consistente pero con tendencias demagógicas recetas y recetas desembocadas en la tradición en la peor tradición de la política contemporánea mundial esto está en proceso pero la verdad es que pinta mal mal bueno Trump y el mundo es corto voy a lo esencial y luego me refiero a América Latina la república imperial norteamericana desde la finalización de la segunda guerra mundial en su estrategia contra revolucionaria global ha necesitado un gran enemigo que durante décadas se identificó con el comunismo internacional y la unión soviética este enfrentamiento global que dejaba la represión interna macartista y la desmensurada carrera armamentista hoy ya no existe la OX y el enemigo actual es el fantanagórico terrorismo islamista además en el discurso trumpista existen ciertos países que explotan comercialmente a Estados Unidos esos países son China Japón México y Alemania países por los cuales Estados Unidos tienen abundados déficits comerciales bueno esto recuerda la el concepto que el musolmiano de las naciones plutocráticas y las naciones proletarias Italia sería una de las naciones proletarias porque afirmaba Mussolini los campesinos cafetaneros de San Pablo en Brasil los campesinos migueros en Alpampa Argentina de origen italianos son insolinos están explotados por el capital financiero inglés es más trataban de presentar a la potencia falsita con las potencias proletarias que querían liberarse del chugo del capital financiero internacional manejado por naturalmente los malditos favoritos de Hitler que eran los judíos que para el caso extremo de la ideología nazi no solo manejaban Wall Street sino que manejaban también Coco Guaca fantasías latinas que con esas fantasías se hizo borrar mucha sangre ahora qué es esto de la explotación comunista son países que exportan a Estados Unidos más de lo que importa se ha calzado las botas de siete lenguas pues China en el año pasado o el anterior 2015 el superávit de China con respecto a Estados Unidos era de 365 mil millones de dólares el mexicano es mucho más modesto son 66 mil millones de dólares bueno según el señor Trump si uno quisiera llevar a un extremo caricaturismo relacionamiento estos estas potencias plutoperáticas aceptarían explotando a la potencia proletaria norteamericana es un absurdo total pero claro es un extremo bueno otra forma de explotación de Estados Unidos por potencias como Capón y los países elegantes de OTAN potencias protegidas por el paraguas nuclear norteamericanas bueno acá lo que Trump dice es que para la defensa común se deben los europeos y los japoneses deben aportar más porque en realidad han estado haciendo sus negocios bajo el paraguas nuclear norteamericano y eso no puede seguir así de lo que se olvida es que los Estados Unidos se armó un aparato militar a nivel mundial fue para contener las revoluciones comunistas o nacionalistas progresistas en la periferia una forma de salvar el capitalismo y de aferir mercados a sus grandes corporaciones eso no lo tiene para nada en cuenta a esta actitud victimista que solo considera los déficits comerciales en el caso de un estado se le escapan dos procesos uno la globalización comercial fue promovida por el propio estado y las empresas norteamericanas y dos los déficits fiscales es decir del estado y comercial de Estados Unidos están financiados por el resto del mundo particularmente China Japón y Alemania y aún México tiene un cierto porcentaje de sus reservas internacionales en bono de la deuda pública norteamericana es decir en la época de Donald Trump por primera vez en su historia los Estados Unidos pasó de ser el principal país alrededor del mundo a ser el principal país de autor y si los chinos inundan el mercado norteamericano con todo tipo de mercancías por otro lado son los mayores depositantes de los bonos de la deuda fiscal norteamericana ahí tienen ustedes una contradicción el principal enemigo comercial es el financiero del estado y el déficit comercial es el mundo de hoy es un poco loco en cuanto a los gastos militares Tom tiene una actitud anipadera por un lado reclama a Capó y los países europeos que amplían su participación en el financiamiento de la defensa común y simultáneamente amplía el presupuesto del Pentágono en la tradición regañana de un queñe seanismo perverso o de hecho en términos nazis priorizar los cañones a la mantequilla aunque el armamento de Trump es mucho más irritante que el Hitler en su tiempo ahora se trata de incrementar la infraestructura nuclear para ser indiscutiblemente el primero de la manada metáfora que nuevamente evoca la retórica fascista y por si faltara claridad sobre sus objetivos de este reforzamiento militar el propio Trump lo ha dejado claro para ganar guerras de Noé bueno uno no sabe si este equipo tiene un plan claro grandes líneas claras o es una versión caricaturesca de Vicente Fox porque decir un presidente de los Estados Unidos que incrementa un 10% el presupuesto militar y que tiene que volver a ser el primero de la manada es una amenaza la fan muy bien y además remacha para ganar guerras de noé nada de poderes mío no 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 nada de otra cosa bueno esperemos que sea entre pura terrorista como se compatibiliza la consigna de América primero que sugiere un repliegue hacia las fronteras interiores con la amenaza de guerras futuras en horizonte indeterminados creo que este tipo de desplanes de intranquileza por igual a la rusa sobre el baratónico y a China sobre el baratónico en el terreno comercial un hecho concreto es altamente significativo se recorre un 37% del presupuesto del departamento de Estado mientras se implemente la poza del pentágono a perdón simplemente la poza del pentágono y se retraceran recursos a proyectos sociales y ambientales ahí los dólares cambian menos diplomacia más armas eso del deterioro ambiental es un muerto Chile lo ha dicho durante la campaña en fin sigamos en los meses y quizás los años de video definirán con mayor claridad la política militar y unión de Trump la inestabilidad e impreves imprevisibilidad que provoca Trump en el mundo afecta a su propio gobierno por ejemplo el papel de la Rusia en las elecciones las acusaciones o van su política migratoria y sobre todo su incontinencia verbal y su poses bravucona quizás sean sus enemigos más insidios bueno en los días mi Dios resulta ser que hay una nueva filtración por eso ha criticado el FBI que no ha sabido contener a los filtradores a que se refiere a el impuesto por el señor que durante la campaña electoral y que lo que fue en el enfrentamiento del emisivo con Gila se glorió y de que eso lo paga el impuesto hasta por ahí no más un candidato a la presidencia bueno vamos a ver este Donald Sanders ex precandidato progresista demócrata ha declarado que estos son tiempos muy aterradores para el pueblo de los Estados Unidos y al mundo interno y le comentaba que la desesperación no es opción él confía que la gente se levante y resiste pero uno se pregunta y la madre es a la élite política y los grandes intereses aceptarán la profundización de este tsunami protofacita la que es la crisis anterior que pusieron en acción dos vías la drástica aplicada a Kennedy y la institucional que se llevó del poder a fecha el nexo nada asegura tiempo de tranquilidad pero se entre perfila un interrogante sin que quieren ver brevemente cuáles son las actitudes hacia América latina no voy a hablar de cuáles son con respecto a América porque eso es conocido y han sido las peores que se puedan imaginar no es más que se han despertado resistencia dentro de un puerto diplomático profesional de los Estados Unidos que pero hoy perdón si no no yo escribo a mano porque la computadora a la cual explotó sistemáticamente para conseguir información para escribir me inhibe eso es de nuestra generación este y América latina el problema más serio es el de los más migrante para mí que con América Central en Honduras y en Guatemala están ocupados porque los deportados pueden sumarse a la delincuencia organizada que tiene un nivel similar al mexicano sino peor a tal punto que recientemente anunciaron las bandas que iban a atacar las sedes del poder judicial en Guatemala desde ser ya atacada abiertamente la doctora del Estado ¿qué puede pasar con el famoso tratado de lengre con mer bueno esto es una cosa se va a empezar a discutir en la segunda mitad del año la discusión se va a llevar parte del 18 hay un trámite burocrático en los Estados Unidos que finalmente puede concluir que vaya a salir a fin hasta el 18 o principios del 19 es un asunto lar de toda forma para un país como el que tiene el 80% de sus exportaciones en el norte es un asunto más que inquietante Trump por otro lado abandona un acuerdo transpacible ese acuerdo comercial era formar un bloque económico comercial para oponerse a China Trump no cree en los acuerdos multilaterales que el es partidario de los acuerdos bilaterales por lo tanto se retiró con lo cual el concurrador de la brocha de los países latinoamericanos que estaban en este proyecto los chilenos respondieron muy rápidamente muy ágilmente y se lo muero esto se acaba con respecto a América Latina hay señales ambigües la expresión de que no tiene una política la nueva administración delineada que lo que se hace es seguir un poco la inercia por ejemplo lo llama a Macri a Macri y lo visitó Obama también porque la importancia de Macri es bueno por ser un pichón neoliberal a todo dar porque hace la política que a ellos conviene en el común sur y como que la influencia permea a otros países bueno ahora resulta ser que lo llaman en el común sur argentino es un gran país para esas cosas se dice en los intercambios diplomáticos pero al mismo tiempo su administración en un mes se la pisa para los ciudadanos argentinos y cierra la importación a Estados Unidos de limones ustedes dirán bueno que importancia tiene hay una provincia argentina humana en el noroeste que era la provincia cañera por excelencia productora de azúcar bueno esa industria cayó en decadencia ha sido reemplazada por un verdadero mal de cítricos entre los cuales destacamos de limones que sirven fundamentalmente para formar la base de muchas bebidas de las que se consumen masivamente en Estados Unidos y aquí la Coca-Cola y todo ese tipo de bebidas bueno el no del apoyo ahora como se compatibiliza la llamada esto del corte a la de las de la población transistente apoya al candidato de Geras eso es evidente lo recibió la consencia del presidente neoliberal peruano y a la mujer de este dirigente de última derecha en el solano que Manolo tiene en el bote a la vía en Tintori para pedir digamos que escarcelen a su marido pero sin duda que es una definición muy clara atender a esta señora en la Casa Armada ¿cómo enfrentarán la competencia China y esta nueva administración? Este es un asunto claro China es el primer mercado de exportación para Brasil y China y el segundo para Parú Costa Rica y Cuba China por otro lado financia a Brasil el año pasado entregó 15.000 millones de dólares en créditos en viernes en Alemán en Venezuela entre 2001 y 2011 el crecimiento anual del comercio con China fue del 30% es decir es una ofensiva en toda red ahora ¿qué es que se propone China han declarado los funcionarios chinos que en 2016 duplicarían el comercio con América Latina que a esta altura llegaron sin 2.000 millones de dólares y negocian con el Mercosur un tratado de libre comercio con el poder China ha aumentado además su rastro diplomáticos y culturales a partir del 2008 es decir cuando comenzó la crisis financiera cuando Estados Unidos Europa y Japón estaban en crisis para ver qué significa esta política china diversa pues simplemente los invito que salgan a la avenida universal por el SENA en el centro de estudio para extranjeros y se van a ver inmersos en una chaviza china coreana japonesa no olvides de ese bueno pero parece osaga bueno hasta acá les agradezco la paz gracias gracias Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Yo lo sigo recordando, yo sigo con parte de su conocimiento que nos transmitió y pues por eso estoy muy contenta. Bueno, pues estar en esta conferencia también para mí es una gran satisfacción, como de costumbre sigo aprendiendo del maestro. Y quisiera preguntarle, aunque ya lo sabemos, pero yo quiero su visión crítica, histórica, ideológica del papel del Estado mexicano desde la candidatura de la ahora presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Estado mexicano o con el gobierno mexicano de manera específica con los actores que ya todos conocemos? Pero yo lo quiero escuchar de usted, maestro. Si me hace el favor. Bueno, pues agradezco por la primera parte del cielo muy generosa y por la segunda, no te agradezco mucho. Bueno, hay algo que yo que tenemos ya muchos años de vivir en México y nos sentimos, me digo, mexicanos cuando me preguntan con taxista. ¿Y ustedes de dónde eres? Yo soy argentino. Me miran, le digo, la mitad de la vida de una argentina, la mitad de México, por decirle, argentina es. Yo llegué a este país cuando terminaba Echeverría. Era otro México. Había crecimiento económico, había terrasco, había mejores salarios. Había también un partido único, represión, frade, meter la mano en las arcas públicas. Bueno, era una mezcla de cosas, pero había alguna que yo reivindico. Por ejemplo, uno con uno de estos formales podía recorrer este país de un extremo al otro sin el temor de que a uno lo asaltara. Bueno, ahora, ¿eso se le diría a la genialidad de Echeverría o de López Portillo? Bueno, no, no, nadie gobierna solo, gobiernan equipos y hay proyectos. Con López Portillo terminó un proyecto que era crear un Estado fuerte y de reentor en la economía, un Estado de factor que reconociera algunos derechos a las clases subordinadas y negociar permanentemente con Estados Unidos. Eso con la crisis del 82 se fue por la cloaca. Ahí asumieron los señoritos neoliberales y comenzaron un proyecto que de hecho era incorporarse subordinadamente a el imperio norteamericano. Convertir a este país, dicho en pocas palabras, en una especie de Puerto Rico grande, consumidor de hamburguesas y bebedor de Coca-Cola. Bueno, ese proyecto ya sabemos lo que trae. Una élite de super empresarios es monstruoso que en este país hayamos tenido al hombre más rico del mundo. Y por otro lado, y por otro lado, según la subordinación, un 55% de la gente es la pobreza. Ahora, la cosa seguía, se fue imponiendo, ya sabemos por qué métodos de las elecciones de 1988 y de 2006, y la economía no crece. La economía expulsa gente. El proyecto neoliberal es una fábrica de pobres en México. Yo no recuerdo el mundo, pero estamos hablando de mí. Entonces, la gente que se malnota, no solo es víctima hoy del racismo del señor Trump, es víctima de la oligarquía mexicana y de su política egoísta y excluyente del primer lugar que los expulsa del país. Y en el segundo lugar, bueno, de este soberano, hijo de la palabra. Ahora, ¿cuál ha sido la actitud del Estado mexicano? Bueno, ha sido timorada, ha sido el día, después de las dos bofetadas, parece que estaban esperando que viera la patada. Y como eres, señores, generosos, en ese tipo de actitud, pues, te tratan de una patada de mí, una, dos patadas de interés. Bueno, ahora, ¿por qué? Yo creo que Peña Nieto, a Peña Nieto, a Peña Nieto, porque era muy grande la presidencia, es una persona muy ignorante, es una persona que es muy, que es, torpe, políticamente. Ha sido bonito discurso, de eso se aprendió en la segunda relatoria, pero para ser un presidente, un estadista, se necesita mucho más que eso. La actitud ha sido tristísima, la actitud ha sido tristísima, hasta que llegó un momento que se empezó a negociar el oscurito. ¿Qué se está negociando? Hay una versión, vía, de Porfirio Muñoz del Dero, que salió en la jornada de ayer, que ya que lo conocemos a Porfirio, ¿eh? Bueno, lo conocemos a mí, en sus aspectos no muy positivos, pero que se lo da en su nombre, muy inteligente, y muy conocedor del sistema americano. Él hace, de hecho, una denuncia, que está negociando en Estados Unidos el apoyo a un candidato, si no del PRI del PAN, para 1918, para cerrar un empazo a lo que sobró. Es decir, se acabó la época del compromiso con México, ahora viene la época del compromiso con Donald Trump. Eso es gravísimo. Sabemos que la embajada siempre ha tenido una palabra, si no decisiva, muy importante en la elección, de candidatos y de presidenciales. Pero esto ya es la entrega total, es lamentable, es lamentable. Hay que ver qué es lo que pasa, pero la reacción del Estado mexicano, como diciendo, ha sido tardía, ha sido mezquina, y no se podía esperar otra cosa. Hemos vuelto a una nueva relación del porfiriano, con una diferencia. Para su época y para su clase, don Porfirio fue un gran político. Digo, para su época y para su clase. Para su época y para su clase, Peña Nieto no le llega ni a los talones. Pero, bueno, yo me pregunto si, vito, cuando es histórica, don Porfirio no era un nacionalista mexicano, mote que no se le puede contribuir a la actual operación del Estado mexicano. Bueno, gracias. ¿Al menos faltó eso más? Si no, a ver. Bueno, Carlos, yo realmente he estado conmovido de poder escucharte una vez más, tener una nueva cátedra de ti. Yo quiero compartirte, que quieras decir como lo mencionaste, ¿no? Creo que profesores como tú es lo que más falta nos hace. profesores como tú es lo que le da latinoamericanismo un sentido. Y por eso, en este momento que creo que vas jubilando, es un triste momento para mí. Triste porque me pregunto qué será de los estudiantes del mañana sin tu clase, pero feliz porque espero que nosotros, tus alumnos, podamos seguir tu ejemplo. Y pues el día de mañana, si alguien me pregunta quiénes fueron los maestros que te formaron, quiénes son tus referencias formativas, honestamente yo debo decir que tú eres uno de esos. Tú eres un formador pensante, un formador de pensadores, que eso es lo que más estamos escaseando en estas épocas. Estas épocas en que la memoria le gana al pensar, estas épocas en que el pragmatismo, lo desechable, se nos está imponiendo y con el perdón, en este momento, en que nuestro latinoamericanismo, quién sabe para dónde se está yendo estas reformas que nos pide, y en fin, Carlos, realmente, creo que tú nos has marcado y creo que tú quedarás, no será tu última clásica, eso lo sé. Quienes te conocen, también sabemos que no es fácil que calles, qué bueno, eso también te lo copiamos, pero bueno, yo nomás quería compartir contigo este sentimiento que creo que varios tenemos y que, pues qué mejor lugar que la propia facultad para rendirte un homenaje a esta tu gran la voz y para mí es más importante que descubrir grandes verdades y que es el formar sujetos pensantes. Gracias. Gracias a ti, has estado extremadamente generoso y yo no te quiero relegar dos cosas. Para mí también es un cierto momento de desigencia. Es más, me costó mucho trabajo esta mañana arrancaba de mi casa, me creaba una pequeña tarea y otra para no venir. finalmente, bueno, acá estoy, eso es una experiencia muy larga, eso es una experiencia que yo valoro enormemente y quiero ver contribuido en algo a formar alumnos que espero el día de mañana me supere, supere aquellos que fueron sus buenos maestros. Esa es la misión de los buenos alumnos y de los futuros maestros. Solo. Aplausos. Aplausos. Reitero que le lo decimos que lo damos todos y lo único que nos quedaría es para el proyecto de un pequeño que los organizadores quiera para que vamos. Gracias. 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 ¡México! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Universidad! Gracias. Gracias.